hola mis amores cómo les va espero que súper bien bueno abajo en la cajita de información les dejo mis otras redes sociales y así cuando terminan de ver el vídeo me siguen por las otras redes sociales y y y y Brinca Brinca Ahí va a ir Todo bruto Vamos en YouTube Haya 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 Brinca Ahí va a ir ¡Vaya Mucha gente participó en armado de este evento De Raising fue Y lo promovió Fue el protagonista principal Queremos agradecer A la colaboración De todos los organismos oficiales Que colaboraron Para que podamos llevar adelante Esta fiesta increíble A la ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, a la subsepa de gobierno, a mis amicitis.